Bienvenidos a la comunidad de Trans & Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio Bitcoin, Binance Coin y comparto mis trades en mercados apalancados. Muchísimas gracias los me gustas, los nuevos suscriptores y todos los que estáis haciendo trading en Bybit cada día más. Muy bien, vamos a ver porque esto es súper sorprendente lo que está pasando. Fijaos que estamos en el Standard & Poor's y ahora mismo el índice de Estados Unidos, fijaos que está rompiendo una línea de tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que el Standard & Poor's estaba con una tendencia bajista, pero ahora justamente estamos aquí a punto de decidir si seguimos con la tendencia bajista o no, porque estamos rompiendo esta resistencia. Entonces yo creo que durante esta semana va a ser clave porque si podemos romper por encima de esta resistencia y mejor aún, si podemos romper este high, esto puede ser espectacular tanto para stock como para el precio de Bitcoin. Fijaos que estamos de este índice aproximadamente un 1.52%. Si esta barra consigue superar este punto de aquí, 4.101, yo creo que va a ser una señal muy importante porque va a indicar a los grandes inversores que el Standard & Poor's, que los mercados de Estados Unidos, este es el índice industrial, cambian de tendencia. Así que mucha atención porque esto puede cambiar todo el panorama. Y eso quiere decir que no hay crisis, que no hay peligro con la guerra, que no, no, no quiere decir eso. Quiere decir simplemente que por cada unidad del Standard & Poor's se necesiten más dólares para comprarlo o lo mismo para Bitcoin. Bitcoin no quiere decir que el mercado esté seguro o esté bien, simplemente a lo mejor que hay demasiados dólares y tienen que ir a algún sitio. Total, que si nos vamos al precio de Bitcoin también tenemos una bonita, como mínimo, parada de tendencia. Porque fijaos que desde aquí, desde el 2021, la tendencia ha sido bajista, pero fijaos que la aceleración del precio está disminuyendo. Se está desacelerando y ahora está intentando cambiar de tendencia. Si vamos a estas velas de una semana, se ve muy claro que el precio de Bitcoin está intentando cambiar la tendencia. Ahora bien, aquí tiene una resistencia muy fuerte, va a poder romperla. Lo vamos a ver en los próximos días, pero como mínimo, ahora mismo indica que hay una posibilidad de que el precio de Bitcoin siga subiendo. ¿Va a ser inmediato? Evidentemente no, porque fijaos que estamos en RSI, estamos por las nubes todavía, en diario y en 4 horas en Bitcoin. Así que de hecho, lo mejor en Bitcoin está, bueno, más o menos ya se está aclarando un poco el RSI a 4 horas. El que está muy alto todavía es en diario. Entonces, de hecho, es bueno que el precio no suba ahora mucho, que se quede por esta zona. Así que, pero con la tendencia de intentar ir a subir a buscar los 25, porque yo creo que el siguiente objetivo claro son los 25. Y ahí ya veremos cómo está la situación del mercado. Entonces, para mí lo que puede pasar es que vaya un poco sideways o corrección fuerte, pero que vaya a intentar a ir por los 25, yo creo. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a seguir entrando en largo. Voy a dejar un largo de estos que puse cerca de los 21.500, pero voy a ponerle otro un poco por encima, los 22.600, para llevarme un trade corto aquí, ¿vale? Porque ahora se está moviendo en este rango de aquí, más o menos, de un... ¿cuánto es esto? El rango aproximadamente de un 2,5%, que puede ser un 25% a 10x en apalancado. Entonces, puede ser que ocurra algo parecido como lo que ocurrió aquí, puede ser. Que para limpiar un poco el RSI, porque fijaos aquí, que vino el picotazo, se quedó RSI astronómico, más o menos como estamos ahora, en esta zona de aquí, incluso en esta zona de aquí. O sea, básicamente es como un patrón que ha venido siguiendo Bitcoin. Bitcoin, subida fuerte, se queda estabilizando para bajar el RSI, vuelve a subir fuerte, se estabiliza, vuelve a subir fuerte, se estabiliza, aquí más. Y ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo, pero intentar los 25.000, lo vamos a ver pronto. En teoría, esta figura de aquí es una bandera alcista, con la cual nos tendría que llevar cerca de los 25.000, los 24.700 aproximados. Entonces, ¿hay el riesgo de que haya alguna noticia mala o lo que pase con un Génesis o vete a saber tú qué es lo que sale nuevo, la guerra o lo que sea, y que tengamos aquí una corrección? Sí. Entonces, por aquí entraría 21.500. Ahora bien, este de aquí lo voy a subir a los 20... Esto lo tengo que decidir exactamente el precio ahora. Lo pondría más o menos a los 25.000, y este quiero entrar más o menos a los 26.000, quiero entrar entre los 26.000 y los 25.000, vamos a ver. Aquí serían los 26.600, 618. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no quiero perderme... No voy a hacer un trade muy grande aquí, pero no quiero perderme la oportunidad de entrar en caso de que tengamos un rebote por el Standard & Poor's. Porque básicamente el Standard & Poor's ahora está aquí jugando a ver si rompe o no la resistencia. Y fijaos que ahora justamente se está apoyando en diario. No, ya ha rebotado. Está rebotando para intentar salir de esta resistencia. Entonces, voy a poner un trade a largo para no perdérmelo. Entonces, lo voy a poner a 6.18 y el Stop Loss, ¿por qué zona lo voy a poner? Vamos a ver, este lo podría poner más corto o un 2%. Aquí, aproximadamente, lo voy a dejar un 2%, que a 10x sería un 20. Entonces, este trade lo voy a dejar igual, que lo tengo aquí puesto. Ya sabéis que ahora mismo estoy en este trade con un 9%, en BTC y en contrato inverso, por lo tanto con USDs, con Bitcoins, perdón. Y después tenía estas tres entradas, ¿vale? Una 22 y una 21.500. Entonces, voy a dejar esta por si hace un picotazo fuerte que me capture un poco de Bitcoins. El de Ethereum de 1.500 lo voy a dejar también. Y entonces voy a entrar con este nuevo. A ver, un momento, ¿dónde estoy? 22.900. Vale. Voy a entrar... De hecho, este porque no sale ahora. Que estaba probando una estrategia. Y no me sale el indicador, no sé por qué. Bueno, total, que voy a entrar en la corrección. Porque ahora también tenemos los SMAs, el 50-200, que probablemente en los próximos días este va a ir subiendo y este si no se mueve también y va a hacer un crossover. Así que la pregunta es, ¿voy a ir a por este confiando a los 22.600, confiando que este soporte va a aguantar? Lo podría poner un poco más justo, el stop loss. Lo voy a poner un poco más justo a esta zona de aquí. 0.76. Lo voy a poner ahí. Vale, perfecto. Venga, pues este es el trade que voy a poner a rebote. Y voy a entrar con 22.65. Después el take profit son los 25.009. Y el stop loss 22.453. Vale, perfecto. Entonces vamos a poner este trade en Bybit. Que ya sabéis que si todavía no tenéis cuenta en Bybit vais a la descripción del vídeo. Y tenéis aquí el link de Bybit y además otro Binance y el grupo de Telegram y Discord. Que por cierto, en el grupo de Discord estoy poniendo las estadísticas que estamos sacando de trades y estrategias. Vale, que estos son los beneficios positivos y negativos de... Estos me parece que son 600 trades. Que estamos haciendo backtesting para testear nuevas estrategias. Y pues nos vamos a ir ya. Ya sabéis que en Bybit tenéis... ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. De verdad es que era bastante espectacular, ¿no? 30.000. Hasta 30.000 dólares en premios. Que se pueden utilizar para hacer trading. Y no hace falta pasaporte para hacer un login en Bybit. O sea que en 30 segundos ya podéis empezar a hacer trading y probar la plataforma de Bybit. Y yo voy a poner el trade que he comentado. Que es de... Hemos dicho 22.605. Voy a entrar con 100 dólares. Que eso me llevaría a 1000 dólares de mercado. Y voy a poner el long con take profit y stop loss para asegurarme el rango. O sea, para controlar el riesgo. ¿Qué quiero decir controlar el riesgo? Ya lo sabéis. Que básicamente... Stop loss, perdón un segundo. 22, 4, 53. Porque con este trade entro a 100 dólares. 1000 dólares... O sea, pongo de colateral 100 dólares a 10x. Entro a 1000 dólares al mercado. El beneficio que puedo sacar son 106 dólares con 101 dólares. Y lo máximo que puedo perder son 7 dólares. ¿Vale? Este es el control. Pongo 100 dólares en inversión. Pero como máximo puedo perder 7 dólares. Vale. Perfecto. Pues lo voy a poner aquí. Y vamos a entrar otra vez en long. Si corrigo un poco el precio. Y bueno, pues el mapa de liquidaciones que nos dice ahora mismo. Vamos a ver un segundo. Las órdenes han cambiado aquí de una hora. De momento hay órdenes de compra fuerte a 21.500 aproximadamente. Y por arriba no hay límite. No hay ventas. Así que... Bueno, de momento esto pinta bien. Y por aquí está un poco más neutro. Pero con tendencia a subir, ¿eh? Que puedo subir hasta los 22... Hasta los 23.200. Están empezando a haber un montón de longs alineados. O sea, shorts alineados. Y un pequeño long aquí. El volumen es bastante bajo. Porque... No, no. 13 millones no está mal. Pero más bajo de lo normal. Así que si baja a los 22.751. Tenemos el riesgo de pegar bajada hasta los 22.500. O incluso los 22.300 y pico. Bueno, vamos a ver cómo va la situación. El Standard & Poor's aquí yo creo que va a ser la clave. Si aguanta esta resistencia o no. Que ahora es soporte. Y entonces, pues bueno, este trade está a punto de entrar. Veremos a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte con vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y no os olvidéis que si creéis que este canal puede ser de interés para algún amigo vuestro. De compartir el canal. A ver si este año pasamos los 3.000 antes de final de año. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.